Hola doctor Caracar. Hola doctor Caracar. Hola doctor Caracar. ¿Y la experiencia entonces? La experiencia en museos, en exposiciones y bueno, espero tener un buen. Nosotros, muy importante. Valencia, Sevilla. ¿Tú puedes ver aquí a la persona? Buscamos una exposición alternativa y por supuesto intentando que fuera también del máximo nivel después de las expectativas de que pudieran estar los guerreros de Xi'an el año que viene. Y parece que estamos en ello y parece que lo vamos a conseguir. Ha habido unas negociaciones previas que se han llevado adelante y que han ido por buen camino, pero evidentemente antes de tomar una decisión definitiva en la administración del gobierno de Irán, pues hoy vienen precisamente a ver el museo, el MARC, la gestión del museo y ver si finalmente entienden que el museo es digno de recibir esa magnífica exposición que ha venido de otros países de Europa. Gracias. 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 Gracias.